Fácil, ¿eh? Fácil, ¿sí? ¿Vamos? ¿Vamos? Tirale a él ahora. Tratá de sacar técnica. Él te va a tirar los rectos y las circular. Cubrilo, encimalo, amarralo. ¿Sí? Pero siempre con técnica. Él tira y la circular. Lo mismo, lo mismo que hicimos con el otro. Tratá de aprender a caminar, manejar esto como eje. Sí. ¿Sí ven? Que pase de largo. ¿Vos vas a hacer más acudador? Sí, despacio, despacio. Vamos. Vamos. Bien parado. Sí, sí. Circular. Vamos, vamos, vamos. Bien armadito, bien armadito. Levante y arrastre las piernas, ¿eh? No te cruces las piernas, amigo. Camino para los costados, camino para los costados. No me doy vuelta. Un minuto ahí, chicos. Termino. Vamos, vamos, vamos. Depesado. Floro.